Buenos días fans, geeks y gamers y bienvenidos a otro episodio de El Latin Geek, donde cubrimos los últimos videojuegos, películas y noticias geek. Como ya saben, E3 ocurrió esta semana y hubo un paquetón de anuncios, ambos esperados y de la nada, pero fueron tantos que no pudimos cubrirlo todos, así que lo que vamos a hacer es darle un más pequeño resumen de los highlights de las presentaciones. Y vamos a empezar en este episodio con Microsoft, Sony y Nintendo. Y mañana vamos a traerle el otro episodio con el que vamos a cubrir EA, Bethesda y Ubisoft. Y con eso, ¡vamos para allá! Empezando con Microsoft, te mostraron su nueva consola, el Xbox One X. Aunque esperábamos que fuese la consola más potente en el mercado, lo que no esperábamos era el énfasis en backwards compatibility. Todos los juegos y preferales del Xbox One van a funcionar con el X, pero también tenemos la librería de juegos del 360 compatibles con Xbox One. Y ahora van a haber juegos del Xbox original que van a ser compatibles con el nuevo sistema. El Xbox One X sale a la venta en noviembre 7 por el precio de $4.99. En cuanto a juegos, Microsoft presentó un paquetón de nuevos juegos. Y aunque mostraron muchos interesantes como Metro Exodus y Middle Earth Shadow of War, solo tres son exclusivos para la marca. Empezando con Forza Motorsport 7, el nuevo juego de carrera automotriz que se ve increíblemente impresionante. Y como todo el tiempo corre en 4K en 60 frames por segundo, y con más de 700 carros, tiene a muchos salivando. También tenemos a Sea of Thieves, el juego de piratas multiplayer hecho por Rare, que promete darnos muchas horas de hécticas y alocadas aventuras peleando y robando con y contra nuestros amigos en el mar abierto. Y también tenemos a Crackdown 3, la altamente esperada entrada en la serie donde tú eres un oficial con superpoderes con la libertad de crear todo tipo de destrucción para completar tu misión. Con eso, seguimos con Sony, quien demostró un montón de juegos fascinantes. Empezando por el altamente anticipado y exclusivo Days Gone, un juego visualmente impresionante seteado en un mundo abierto post-apocalíptico que está densamente poblado por criaturas salvajes y monstruos que te quieren devorar. Puedes usarlos inteligentemente para derrotar a tus enemigos. Después tenemos a Detroit Become Human, un juego bien interesante seteado en un futuro donde los androides tienen sus propias emociones y ahora están peleando por su libertad en un juego donde el jugador decide cómo progresa la historia. Después tenemos a God of War, donde vemos cómo el combate del juego se va a ver en acción a la vez que vemos la relación entre Kratos y su hijo, mientras ellos tienen que defenderse contra las criaturas y dioses de la mitología nórdica. También vemos el regreso de Gran Turismo en GT Sport y que según Sony va a correr en un constante 60 frames por segundo y que de verdad se ve tremendo. Por primera vez vemos el gameplay de el nuevo Spider-Man. Hecho por Insomniac Games, aquí tomamos control de un Peter Parker que ya tiene mucha experiencia peleando contra el crimen en un juego de alta energía que me recuerda a las mejores partes de Arkham City. De héroes vamos a heroínas no tan heroicas en Uncharted The Lost Legacy, donde seguimos a Chloe y Daveen en una aventura llena de drama, tremendos personajes y mucha acción en la búsqueda de un antiguo tesoro que haría a Nathan Drake celoso. Y finalmente tenemos a Nintendo, quienes tuvieron una presentación llena de sorpresas. Entre ellas, lo que más me sorprendió es que no denunciaron uno, pero dos juegos en la serie de Metroid. Metroid Prime 4 está confirmado en producción para el Switch y por mala suerte no lo enseñaron, pero sí enseñaron a Metroid Samus Returns para el 3DS, una reimaginación del segundo juego en la serie que nos trae a un mundo más lleno de vida, con nuevas habilidades y mucha más acción que en el original. Pero más importante, nos trae nuevamente al estilo de juego clásico de Metroid. También presentaron un nuevo juego de Yoshi, donde nuestro dinosaurio favorito tiene que cambiar la perspectiva de los niveles para poder triunfar. Y un nuevo juego de Kirby, donde la pequeña bolita rosita podrá convertir enemigos en compañeros, dejando a cuatro personas unirse para salvar a Dreamland. En cuanto a RPGs, el presidente del Pokémon Company anunció una nueva entrada en la serie en producción para el Switch, y tuvimos un buen vistazo de Xenoblade Chronicles 2, donde nos volvemos al interesante universo de ciencia ficción y fantasía con mundos inmensos para explorar. Por último, nos sorprendieron con Super Mario Odyssey. Este juego se desrobó el show, lleno de la magia por la que se destaca la serie y dándole a Mario la habilidad de usar su gorra para atacar y tomar control de personas, enemigos y objetos para poder explorar los lugares mágicos del mundo. Y con eso se nos acabó el show. Recuerden que todos los meses estamos haciendo una rifa donde regalamos un juego a uno de nuestros suscriptores de YouTube. Y el juego que estamos regalando en este mes de junio va a ser Tekken 7. ¿Quieren participar en la rifa? Pues todo lo que tienen que hacer es ir a nuestra página de Facebook y darle like, y a nuestro canal de YouTube y darle a Subscribe. Y recuerden que si ya están suscritos, ya son parte de la rifa, y si nos quieren ayudar un montón, por favor denle like al video. Y con eso, recuerden que a quien no le guste, que se vaya pa'l c***o. Hasta la próxima y nos vemos mañana. Todavía están aquí. Pues si les gustó lo que vieron, aquí les dejo nuestros dos videos previos. Todo lo que tienen que hacer es clickear o darle con el dedo para verlos. Y si quieren participar en nuestra rifa, pues siguen las instrucciones en la descripción de este video. Hasta la próxima.